El pasado domingo 8 de noviembre se produjo un siniestro vial en la Ruta 91 en cercanías de las vías férreas, jurisdicción de Pueblo Andino, en el cual un joven recibió heridas muy graves. Aparentemente se trasladaban en moto. En un primer momento actuó la comisaría de Oliveros, luego por razones de jurisdicción quedó en manos de la comisaría de Pueblo Andino y este joven de 18 años, Santiago Rodríguez, estuvo desde ese momento peleando por su vida. Lamentablemente falleció en el día de hoy, así fue dada a conocer la noticia sobre la muerte de este jovencito de 18 años que estaba en terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario tratando de recuperarse de las lesiones recibidas a raíz de aquel incidente vial. El pasado 11 de noviembre tuvo que ser operado de urgencia y en la mañana de hoy perdió la vida. Las redes sociales, por supuesto, desde un primer momento estuvieron haciéndole llegar a la familia de este joven su apoyo, su aliento. Su mamá, en las primeras jornadas, exigía que se investigue qué había pasado con su hijo. Con el transcurrir de los días, nos informaban desde la comisaría de Andino que habían dado con el conductor de la moto, es más, ya esto está judicializado, a una semana de ocurrido ese accidente, la Fiscalía imputó por lesiones graves al conductor y ordenó el secuestro del vehículo en el que se trasladaban para realizar los peritajes correspondientes. Ahora seguramente va a cambiar la carátula de esta causa teniendo en cuenta el deceso de Santiago Rodríguez, este joven de Oliveros que perdió la vida en la mañana de hoy luego de luchar muchos días después de ese tremendo accidente del cual fue víctima. Viajaba como acompañante de una moto y por razones que deberán establecer, cayó del rodado, sufrió serias lesiones que le ocasionaron la muerte.